Si es el que me quieres y juras que me amas, con el de siempre me engañabas tú Yo no lo entiendo, yo no te comprendo, dime si me quieres o no de una vez ¿Cómo dice? Si es el que me quieres y juras que me amas, con el de siempre me engañabas tú Yo no lo entiendo, yo no te comprendo, dime si me quieres o no de una vez Lo cantamos, lo cantamos No soy mentira, te estoy matando, yo no puedo supo, me estoy ganándolo Dime si me quieres o no te quedas conmigo, me vas buscando amores por ahí Todas son mentiras, te estoy matando, yo no puedo supo, me estoy ganándolo Dime si me quieres o no te quedas conmigo, me vas buscando amores por ahí Esta es una... ¡Prim, prim, primicia! ¡Prim, prim, primicia! ¡Con Camelita te queda! Tu delicia de amor ¿Qué es ese zapateadito? Hugo Álvaro y Rosana Reina, el hijo ¿Qué es eso? Si me quieres y juras que me amas, con el de siempre me engañabas tú Yo no lo entiendo, yo no te comprendo, dime si me quieres o no de una vez ¡Mosadita, bocasita! Si me quieres y juras que me amas, con el de siempre me engañabas tú Yo no lo entiendo, yo no te comprendo, dime si me quieres o no de una vez ¡Báilalo, báilalo! No es mentira, te estoy matando Yo no puedo chupar, te estoy matando Dime si me quieres, si te quedas conmigo O te vas buscando amores por ahí ¡Con ganas! No es mentira, te estoy matando Yo no puedo chupar, te estoy matando Dime si me quieres, si te quedas conmigo O te vas buscando amores por ahí ¡Y así bailando! ¡Llegamos hasta la ciudad en Trestán y Huancayo! ¡Uno, mil, feliz! ¡Pamelita Tejida! ¡Tu delicia de amor! No te desmata el tiempo y dime si me quieres O te vas buscando mi amor Dice tal, me devuelvo otra cosa Ayúdalo, entiendo, dime por favor ¡Díselo, díselo! No te desmata el tiempo y dime si me quieres O te vas buscando mi amor Dice tal, me devuelvo otra cosa Díselo, entiendo, dime por favor Y nos vamos allá en Amárrica ¡Sale Skype y Marlene Osorio! ¡Esa vueltecita, vueltecita!